Además de agregar productos manualmente uno a uno, lo puede hacer importando hasta 10,000 productos desde Excel a su tienda virtual. Primero deberá descargar el archivo CSV desde este link y generar su listado de productos respetando las columnas indicadas. La columna Categoría. El sistema agregará automáticamente las categorías que usted ingrese. Si acaso ya existiera una categoría con el mismo nombre, la respetará, no duplicará y agregará ahí los productos. Es opcional agregar una subcategoría. El código es el más importante, ya que en futuras actualizaciones es la base de referencia. Se recomienda sea alfanumérico, sin espacios ni caracteres especiales. Cada línea representa un producto. El título del producto, el fabricante o marca, también se crearán automáticamente. Las fotos de marca las puede agregar después. Su respectiva descripción corta, completa, el precio, precio oferta, es opcional, así como el precio mayorista. La moneda deberá ser MN para pesos y USD para dólares. La existencia. Si asigna cero, entonces el sistema venderá sin importar existencias. Opcionalmente puede agregar la información para calcular el peso volumétrico de cada producto. Los kilogramos, alto, ancho y largo en centímetros del producto ya empacado. Son opcionales, los puede dejar en blanco. Este listado es un ejemplo para que tenga una idea de cómo debe agregar su información. Puede ver cómo se repite el nombre de las categorías para determinados productos. Por ejemplo, ropa para dama, ropa para caballero y algunos productos tienen subcategorías. Una vez terminado lo guarda y desde su administrador selecciona el archivo y lo agrega. Vea cómo se generaron las categorías y subcategorías indicadas en el archivo de Excel, así como los productos con su respectiva información. La carga de fotografías también es automática. Para esto consulta el videotutorial de subir imágenes de productos. También puede actualizar los precios y existencias automáticamente. Simplemente en un archivo de Excel guardado como CSV, deberá tener 5 columnas. Iniciando con el código, precio, precio oferta, precio mayorista y existencia. Y de esta forma actualiza todos los productos. Para borrar productos solo necesita un archivo de Excel con una columna de código. Y todos los códigos de los productos a borrar. Los procesos anteriores también los puede hacer manualmente. Agregar, modificar o borrar uno a uno si así lo desea desde el administrador. Gracias.